Hola Ángela, perfecto, pues mira, creo que ha quedado todo bastante claro, pero sí que han surgido algunas preguntas, así que te voy a ir comentando, ¿vale? Claro, claro. Mira, la primera dice así, ¿cómo se realiza el CACRETUR en el caso de haber tenido dos visas diferentes en el mismo año fiscal? Ya, en ese caso, claro, es súper fácil porque ustedes están, digamos, una persona que estaba con Working Holiday Visa y a mitad del año cambió a tener visa de estudiante, ¿cierto? En ese caso hay una sección en la oficina de, en el formulario de impuestos en el que te dice, muestras tu información con TFN y en otra parte muestras cuánto ganaste con ABN o con TFN teniendo Working Holiday Visa, de forma tal que la oficina de impuestos pueda calcular los impuestos de forma correcta. Perfecto, vale. Pues mira, te cuento la segunda. ¿Qué pasa si no hago el CACRETUR? Fácil, entras en estado de mora, entonces la oficina de impuestos empieza a mandarte cartas. Yo sé que los estudiantes o los Working Holiday Makers se cambian mucho de direcciones, ¿sí? Entonces te empiezan a poner como si estuvieras en mora y en caso tal de que yo no me tomen por ciento lo que he dicho, pero sé que hay unas, en algunos casos la oficina de inmigración está preguntando que estés al día con la declaración de impuestos. Entonces, si estás en mora, pues eso significa que si no has presentado a tres años anteriores, te toca ponerte al día y además de todo lo que habíamos acabado de decir, si la oficina de impuestos dice, como no presentaste, te puedo poner una multa por cada año no presentado. Y las multas empiezan desde casi mil dólares, ¿para qué arriesgarse? Bueno, pues sí, la verdad. Vale, mira, tenemos otra tercera pregunta. Si hago la declaración fuera de plazo, ¿qué puede pasar? Esa es una muy buena pregunta. Ya hemos hablado de que los estudiantes o los Working Holiday Makers pueden entrar y hacer su declaración solitos. Claro que sí, bienvenidos. Lo pueden hacer a través de la página de MyGov, que es la página de la oficina de impuestos, pero esas personas tienen plazo únicamente hasta el 31 de octubre. Las personas que utilizan agente de impuestos, como yo, o si ustedes tienen un agente de impuestos que ya conocen de hace varios años, esa persona les puede ayudar y en ese caso tienen un tiempo extendido hasta principios del siguiente año, pero eso no significa que lo vayan a dejar a última hora. Vale, más que nada supongo que no se puede ni siquiera acceder, ¿no? Si yo, por ejemplo, lo hiciera por mi cuenta, tengo hasta el 31 de octubre, como has dicho, y ya. Pues la idea es que tú lo puedes hacer hasta el 31 de octubre sin miedo a que te hagan multas. Porque en realidad, si tú utilizas la página de MyGov y te pasaste el 31 de octubre, tú vas a empezar a ver que el sistema te va a mostrar que Marina no presentó la declaración de impuestos del 2019 y te va a aparecer en rojo una bolita en rojo diciendo que estás overdue. Y ahí es cuando la oficina de impuestos dice, bueno, preséntelo, pero si yo le quiero poner una multa, se la pongo. Vale, sería muy momento para contactar con un accidente entonces. Sin embargo, el que lo hagas a través de agente no significa que vayas a salir libre de las multas, ¿ok? Ok, vale. Perfecto. Vale, pues mira, te cuento otra de las preguntas que nos han llegado. Si la declaración me sale a pagar, ¿tengo que pagarlo todo de golpe o podría hacerlo a plazo? No, lo puedes hacer a plazos, pero aquí hay una trampita, es como algún requerimiento especial. Cuando tú trabajas con ABN y resulta que tú le debes plata a la oficina de impuestos, si el dinero a pagarle a la oficina de impuestos es de más de 500 dólares, la oficina de impuestos dice, bueno, está perfecto Marina, tú me estás debiendo dinero, pero para el año siguiente yo quiero que me empieces a pagar por adelantar. Entonces te empiezan a hacer pagar por plazos. Entonces, tú puedes hacer un acuerdo de pago con lo que estás debiendo, digamos, del año 2020, que es el año que estamos terminando, pero además de hacer el acuerdo de pago con el 2020, la oficina de impuestos te va a decir, empiézame a pagar por favor el próximo año también. Entonces es posible que quédes con dos deudas. Entonces, sí, claro que sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Se puede organizar a través de la página de MyGov o a través de la gente de impuestos, si lo quieren hacer a través de alguien. Perfecto, vale, pues mira, tenemos alguna más. Si me voy en marzo de 2021, ¿puedo hacer el tax return antes? Sí, claro que sí. Entonces, sí, por decir algo, hay algún estudiante que se devuelva en noviembre de este año. En este caso se puede hacer una declaración anticipada y lo que pasa es que con las declaraciones anticipadas no son procesadas con la misma rapidez que las declaraciones que se hacen durante el tiempo regular. Entonces, en ese caso, las declaraciones anticipadas se demoran un tiempo aproximado de dos meses en ser liberadas. Entonces es importante que tengan paciencia. Y el plazo máximo para hacer declaraciones anticipadas es hasta el 20 de junio del siguiente año. Ah, ok. ¿Se puede hacer también a través del portal de MyGov? No, las declaraciones anticipadas no se pueden hacer a través de la cuenta de MyGov. Perfecto. Toca hacerlas en el formulario y entregarlo en papel. Vale, mira, tenemos por aquí otra pregunta. Si uso la bici para hacer Uber Eats, ¿me puedo desgrabar los gastos de la bici como reparaciones? Claro. A mi verlo. Sí, guarda todos los recibos, por favor. Todos los recibos. Lo más importante es, lo que les dije, no vayan a guardar recibos de su Grocery Shopping porque no, eso no entra. Pero sí, sí, claro que sí, pueden guardar. Perfecto. Mira, si mi visa se terminó y estoy en España, ¿puedo seguir prestando servicios para una empresa australiana con mi ADN o TPN? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en ese caso, teniendo en cuenta que ya tú estás por fuera de Australia y que ya no eres residente para propósitos de impuestos, en ese caso la tasa impositiva es del 32.5%. Pero sí, claro, sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Vale, tenemos la última pregunta que dice, si llevo aquí desde enero y voy a estar hasta octubre o noviembre, por lo tanto mi tax return 2019-2020 sería desde enero hasta junio de 2020, inferior a seis meses. Y el tax return de 2020-2021 sería desde julio hasta octubre-noviembre de 2020, inferior a seis meses también, por lo que no es obligatorio hacerlo, ¿verdad? No, eso no es cierto. Volvemos otra vez a lo que acabamos de decir. Tú tienes una visa, me acabas de decir que tú llegaste con una visa y es una visa de estudiante y tiene la visa de estudiante desde qué fecha fue que llegó, en enero hasta octubre. Desde enero hasta octubre bajo una sola visa que es la de estudiante, ¿sí? En ese caso tienes la obligación de hacer la declaración, independientemente de que se parta el año en dos, vas a estar aquí, vas a estar aquí por un periodo de diez meses. Entonces en ese caso tienes lo que tú dijiste está perfecto, tiene que presentar desde enero hasta junio una parte y la otra parte hasta octubre en una declaración anticipada, si se va a devolver o si quiere esperarse hasta el próximo año no hay ningún problema, pero la obligación de presentar la declaración nace desde el momento en el que te entregan tu TFN y hasta el momento en el que tú envías la última declaración diciendo que es una declaración final. Porque si no lo haces, volvemos otra vez al mismo tema de que empiezas a aparecer en mora y la oficina de impuestos empieza a decir, bueno, qué hubo que no ha pagado o qué hubo que no ha presentado, por favor. Pero en ese caso, en ese caso los estudiantes sí tienen. Ha quedado bastante, bastante claro. Mira, justo acaba de surgir otra pregunta. Los 18.200 dólares de los que estábamos hablando son en neto o en bruto? Neto. Es decir, si ustedes ganaron 23.000 dólares y de esos 23.000 dólares resulta que tuvieron deducciones y todas esas deducciones los puso por debajo de los 18.200 dólares, en ese momento no tienen que pagar impuestos. Pero volvemos otra vez. Por favor tengan cuidado con lo que van a reclamar. Vale, Ángela, pues mira, justo acaba de llegar otra pregunta. Te cuento un poquito. Mira, el año pasado, al final del año fiscal, llegaba en Australia cinco meses y tenía menos de 5.000 dólares por ingresos y no presenté la declaración. ¿Tengo algún problema este año para presentar la correspondiente a este año? No, no es que lo que pasa es que no es que tengas ningún problema. Puedes hacer la presentación de este año. Lo que pasa es que la oficina de impuestos te va a decir tienes pendiente la del año pasado y volvemos otra vez al mismo tema. Si tienes pendiente la del año pasado y no la has presentado, es a total discreción de la oficina de impuestos si ellos deciden hacer imponer una multa porque no la presentaste. Entonces lo que tú puedes hacer es si tú tienes acceso a tu cuenta de MyGov, en ese caso ingresa y trata de presentarla. O si no, cuando vayas a hacer la declaración este año, ya sea con tu contador, si la vas a hacer conmigo, con la persona que sea, la persona te va a decir, tienes atrasado el año fiscal 2019 y hay que presentarla. Pero no, no tienes ningún problema. Genial. Vale, pues Ángela, pues mira, con esto ya damos por finicitada la charla. Te agradezco muchísimo tu colaboración, como siempre. Ya estuviste en la charla para el Superannuation y nada, agradecerte desde parte de todo el equipo y de todos los estudiantes que han estado en línea, que creo que ha quedado todo súper claro. De todas formas, si tenéis más preguntas, nos podéis escribir al mail de Dingo, si tenéis el contacto de alguno de nosotros, en el mail de la convocatoria también nos podéis escribir. Y si no, para cosas más concretas, pues siempre hemos ido pasando también el contacto de Ángela, incluso para hacer el taxi de turno. Claro que sí, muchachos. De todas formas, por favor, lo que Marina está diciendo es importantísimo. Hablen, pregunten, comuníquense con Dingo, es súper importante que hagan eso. Y por favor, yo sé que ustedes le quieren creer a sus amiguitos, pero es que a veces los amiguitos no tienen las respuestas correctas. Y a veces queremos escuchar lo que queremos reclamar y resulta que no es así. Entonces toca que, por favor, pregunten. Si quieren hacer la declaración conmigo, encantada de ayudarles. Lo único que les pido es que, por favor, me tengan paciencia durante la época de impuestos, como entenderán, el volumen es una locura. Pero que regreso a ustedes con un correo electrónico o con una llamada o con un mensaje, siempre regreso a ustedes. Lo importante es que me tengan un poquitito de paciencia. Perfecto, Ángela. Por cierto, ahora que comentabas si los estudiantes quisieron hacer el taxi de turno contigo, ¿más o menos cuántas son las tarifas de hacer el taxi de turno con TPN y TPN y AVEN? Y AVEN, claro que sí. Por ser estudiantes, las tarifas están súper descontadísimas. Llevo ya probablemente tres años sin subir tarifas, tres, cuatro años. En este caso los TPN únicamente el costo es de 90 dólares y TPN más AVEN son 110 dólares. Es importantísimo que sepan que ese costo o lo que ustedes le van a pagar a su contador es deducible de impuestos el siguiente año, ¿sí? Entonces, yo les entrego la factura y esa factura ustedes la guardan y el año entrante ustedes la pueden utilizar como deducción. Vale. ¿Y si fuera solo AVEN, cabe esa posibilidad? Sí, 110. Lo que pasa es que cuando tú trabajas con AVEN hay una sección especial que necesita mucho más cuidado que una persona que trabaja con TPN. Sí, perfecto. Genial, pues así toda la gente que ha podido asistir al seminario está en forma de este detalle y ya lo vuelvo a comentar, os pasamos el contacto Silvia o yo de Ángela. Para, bueno, como bien dices, ¿no? Que hay que tener cuidado y son muchos detalles, se puede hacer por uno mismo, pero siempre está bien tener el apoyo de una gente. Claro que sí, claro que sí. Y lo que hemos hablado siempre con DINGOS, la idea es que independientemente de lo que sea estas charlas es para que ustedes se enteren de la situación, no para nada más. Porque yo encantaría de ayudarles, pero la idea es que DINGOS les está prestando a ustedes la oportunidad de que se enteren cómo funciona el sistema y eso es lo más importante, que ustedes estén enterados. Exacto, muy importante. Genial, Ángela, pues ya te iba a decir, estamos en contacto y nada, pues muy, muy buenas tardes y vamos hablando, ¿vale? Claro que sí, un abrazo a todos y muchísimas gracias muchachos. Chao. Ok, chao. Chao.